eres demasiado viejo para aprender matemáticas. Eres muy viejo. Ese es un email que recibí de una persona aquí en el canal. Una persona que mira mi canal en inglés. Me dijo que vieron un video mío y era un video que se trataba de las personas mayores, las personas más viejas. Y yo estaba diciendo que la edad no importa. Esta persona dice que sí, la edad sí importa. Entonces, en este video quiero responder a este comentario porque tengo mucho que decir sobre este tema de la edad y la habilidad de aprender matemáticas. Bueno, voy a empezar con una historia cortica. Hace muchos años yo estaba en una oficina de un profesor de matemáticas. Este hombre era un francés. Sacó su doctorado en Harvard. Entonces, estamos hablando de una persona que es súper inteligente. Pero esta persona tenía 70 y pico de años, como 74, 75. Y me estaba diciendo que cuando él era joven, más joven, él se pasaba como 7, 8 horas en la biblioteca con libros y buscando ideas, buscando ideas matemáticas para poder resolver los problemas que quería resolver en sus investigaciones de matemáticas. ¿Entiendes? Porque él hacía investigaciones de matemáticas. Era un profesor que hacía investigaciones. ¿Sabes? Escribir papeles de matemáticas. Matemáticas nuevas. Esto es lo más avanzado que hay. No hay matemáticas más avanzada que esa. Y este hombre, eso es lo que hacía. Y dice que cuando joven se pasaba como 7, 8 horas. Pero, ella en su edad vieja, y él lo dijo que era viejo, tenía como 70 y pico años, que ya nada más podía enfocarse por 3 o 4 horas. Y yo me quedé un poco como frío. Dije, oye, estudiar sin parar por 2, 3, 4 horas lleva bastante fuerza. Hay que tener una fuerza de voluntad increíble para sentarte por 2, 3, 4 horas y aprender matemáticas. Y este hombre, mayor de edad, ya 70 y pico de años, que hablaba despacio, se veía que ya estaba cansado. Todavía podía estudiar matemáticas y aprender. Entonces, sí, la matemáticas es más difícil cuando llegas a la edad de este hombre porque te lleva más tiempo. Pero, oye, 2 o 3 horas, 4 horas, muchas personas más jóvenes no estudian eso. Entonces, yo creo que a cualquier edad se puede aprender. Yo tenía una alumna una vez, una muchacha, y tenía como 50 y pico años. Y era bien mala en las matemáticas. Esta señora luchaba mucho. Se pasaba todo el día haciendo matemáticas. Y luchó, y luchó, y luchó, y ¿sabes qué? Aprendió matemáticas. Yo creo que la edad no importa tanto. Y lo más importante es que la edad es algo que tú no puedes cambiar. Entonces, si tú estás viendo este video y tienes, bueno, si tienes 25 años, estás jovencito. Pero vamos a decir que tienes 40, 50, 60, 70, 80 años y quieres aprender matemáticas. No puedes cambiar tu edad. Pero sí puedes cambiar las matemáticas que aprendes. Nunca es muy tarde. Nunca. Y quiero que lo sepas. Y por eso quise hacer este video. Porque el email que recibí, el correo electrónico que recibí de esta persona, era un poco negativo. Y yo casi nunca recibo mensajes negativos en este canal. Porque, ¿sabes? Es un canal de matemáticas. Todo es positivo. Yo no hablo cosas. No hablo de cosas que son, ¿sabes? Calientes y que traen problemas. Esto es matemáticas. Pero recibí este mensaje y dije, oh, tengo que hacer un video aquí porque este tipo de pensamiento es un tipo de pensamiento que muchas personas tienen. Y yo pienso que es equivocado. La edad no importa tanto. Sí, cuando te pones más viejo, a lo mejor te lleva un poco más tiempo de aprender. Pero, fíjate, yo he visto muchas personas de muchas edades luchar. Y yo pienso que la edad no importa tanto. No importa tanto como las personas dicen. Las personas ponen mucho esfuerzo. Le ponen mucha importancia a la edad y no es tan importante. Y en verdad, no debes de ponerle importancia. Porque no lo puedes cambiar. Cuando tú quieres aprender cualquier cosa en la vida o quieres hacer cualquier cosa en la vida, tienes que concentrarte en lo que puedes cambiar. Todos nosotros somos diferentes y tenemos diferentes niveles de inteligencia y diferentes habilidades. Algunas personas son físicamente muy fuerte. Algunas personas corren muy rápido. Algunas personas escriben libros muy bonitos y algunas personas hacen matemáticas muy buenas y aprenden rápido. Pero cada cual de nosotros tenemos que luchar. No importa la inteligencia que tengas, siempre hay que luchar. Y no puedes cambiar esas cosas naturales. Si tienes un talento, es bueno. Y si te falta talento, bueno, disculpa. Pero no lo puedes cambiar. La única cosa que puedes cambiar es tu esfuerzo. Yo pienso que si usted quieres aprender matemáticas, la cosa más importante es que hagas un poquito de matemáticas todos los días. Hace muchos años yo estaba en una oficina también de otro profesor y me dice, debes hacer un poco de matemáticas todos los días y así esta clase se te va a hacer más fácil. Y yo pensé, oye, qué idea más buena. Hacer un poquito todos los días. Lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? No lo hice. ¿Por qué? Porque me faltaba motivación. No. Yo de vez en cuando estaba motivado. Pero me faltaba la disciplina. La disciplina es la habilidad de trabajar cuando no tienes motivación. Entonces, en esos días cuando te despiertas por la mañana y no quieres hacer nada, tienes que hacerlo. Y así te pones más fuerte. Así creces. Y así te pones más fuerte como una persona y tu mente se pone más fuerte. Recuérdate de eso. La disciplina es importante. Yo pienso que con disciplina, si haces un poco de matemáticas todos los días, vas a aprender y la edad no importa tanto como las personas dicen. Bueno, si quieres aprender matemáticas, yo sí tengo cursos. Están en mi website, mathsorcer.com o freemathbids.com. Tengo los enlaces en la descripción. Están en la website de Udemy. Pero por favor, usa los enlaces de mi website porque me ayuda a mí mucho. También, si quieres ser un suscriptor de este canal, hallo. Si no, es ok. La cosa más importante que debes de sacar de este video es que la edad no importa. Sí, cuando te pones más viejo como este señor, te pones más, te lleva más tiempo y no te puedes enfocar por tanto tiempo en las mismas cosas. Pero todavía lo puedes hacer. Oye, este señor, 74, 76, tiene 70 y pico años este hombre y hablaba despacio y todavía se podía sentar por dos, tres, cuatro horas y aprender matemáticas y luchar porque eso son cosas nuevas. Él estaba aprendiendo. A lo mejor dices, ah, sí, era un profesor de Harvard y esto, lo otro. Pero no, no, no. Es una persona como tú y yo. ¿Verdad? Tú también a lo mejor tienes talento para ir a Harvard o cualquier cosa. Nunca sabes y nunca deja de luchar. No te dejes. Sigue luchando.